Fue atacado por dos personas que viajaban junto a él en su auto. Según testigos, Miguel Ángel Quesada Viera se encontraba estacionado en el pasaje Junín en Oquendo, Callao, cuando los sujetos que lo acompañaban le dispararon y huyeron. Dos encapuchados con más carrillas, todos estallaron del mismo carro y uno fue por acá y el otro fue por acá, por otro lado. Dentro del vehículo plomo quedaron rastros de sangre. Quesada, al verse amenazado, chocó su auto contra esta vivienda ubicada en la manzana K, Lote 8. Durante tres horas, el cuerpo del hombre de 36 años permaneció en plena vía. Personal de criminalística de la Policía Nacional cercó el área y trasladó el cadáver hasta la morgue del Callao. No se descarta que se trate de un ajuste de cuentas, debido a que los sujetos no se llevaron el vehículo. La víctima deja a dos niños en la orfandad. La víctima deja a dos niños en la orfandad.